Hola chicos, chicas también, y bienvenidos a un video primero aquí en mi canal nuevo. Hoy les voy a enseñar mis colecciones de labiales, y tengo muchos. Bueno, vamos a comenzar, y vamos a comenzar primero con este. Este es brillo, este brillo, y este es un labial, huelen súper rico. Este huele como a chicle. Y así se ve. Así, así se ve. Luego, el otro ya se ve transparente, ese no se va a ver. Luego, este. Enseñáselos de todos modos. Ahí. Así nada más el envase. Así se ve. Y huele súper rico, huele a fresa también. Y así se ve en este. No sé si se acabe a ver, pero ahí sí se ve. Y venían también con este. Este huele a agua. Y así se ve. Es este. Y este. Los dibujitos, miren. Son bonitos. Y este es igual, pero en rosita. Ahí está mejor. Y así se ve. Bueno, y este, oye. Este y este venían juntos en el set. Así. Este es de la Adina's World. Está bonito. Jasmine. Jasmine. Y huele a como... A solo huele. No huele a fruta. Además, espero que se conseran. Como son brillitos. Bueno, así se ven en el set. No sé si se conseran a ver. Pero así va. Y es este. Es este. Briega poquito, pero no se ve tan bien. Luego. Se ve cayendo. No, no parto. Ya las enseñé. Luego, este huele a uva. También tengo otro de uva. Y es así como el otro de coronita, pero pura. Tiene corazonitos. Y como brilla. Estoy encerrando. Es este. No se nota mucho. Es como el otro. Pero huele muy rico. Este es a... Fresa. Tengo dos de fresa. Ahí está. Al lado. Y el otro. Ahí. Ahí. Ahí está. De abajo. Y vamos con el siguiente. Y miren. Bueno, se me olvidan señales. Y miren. Tiene como frutitas aquí. Adentro del brillo. Y así es. Y así le haces. Tiene como el spray. Ahí. Y bueno. Vamos a seguir con el otro. Esta palitita. Súper bonita. Este no huele en nada. Nada más apura. Aquí está. Este sí se va a notar. Miren. Este es en rojo. Este es en rojito. Que me acabo de probar. Este es. Es la palitita. Y... Está bonito. Y luego hay... Este. Este. Este es de manzana. Dice que es de manzana. Y... Así es rojito. Como el otro. Pero este es como gloss. Como brillito. Pero con... Tintita. Está súper bonito. Me encanta. Los gloss. Por eso tengo un montón. Este es. Luego es este. Este es de barra. Este huele como a cereza. Es este. Bueno. Vamos a pintarla. Así poquito. Es este. De aquí. De arriba. Ese es. Luego es este. Este. Es de coca. Así es. Y... Está súper bonito. Shhh. Así. Bien bonito. Es como cafecito chocolate. Pero es de coca. Está bonito. Así es. En pro... De... Bon. Y está así. Bien bonito. Y... Esta es la colección de... Pop... Ploplo. Y... Acá hay otro. Ay... No sale. Bueno. Este. Tengo dos. Y... Este. Míle rico. Este es el de uva. Este. Súper bonito. Me encanta. Porque es uva. Y huele en rico. Luego está también... Este. Este es sombrillo de... Mimim. Yo compré en una van. Y mire. Y mire. Es así. Y vamos a pintar. No sé. Casi no se nota. Pero se los voy a enseñar. Mim. 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 Ahí está. Mim. Ahí. ¿Dónde está? Este. Este. No se nota mucho. Pero bueno. Este. Bonito. Ya. Sigamos. Bueno. Este. Es rosita. Y... También tiene la muñequita. Está bonito. Y... También está este. De abón. Es de frozen. A ver. Es que me puse crema cerrada. No los puedo abrir. Y este. Es así. De como uva. Huele súper rico. Todos son transparentes. Y luego. También este. Que. Uy. Está. Está medio difícil. Y. También. Hay este. Ay. Miren. Este es un pastelito. Súper bonito. Y. Es así. Uy. Este. No lo he usado mucho. Porque me gusta. Y lo estoy dejando hasta el último. Porque me gusta. Es de prichos. Y está súper bonito. Bueno. Y también. Este. Este. De. El ladito. Con este. Bueno. Parece. Una. Una bebida. Y tiene su popote. Y sus hielitos rojos. Y así. Es el envase de cereza dice. Y este. Y este es súper bonito. Ah. Este. Ahí está. Es este. Es transparente. Está súper bonito. Y. Voy a hacer este. Este. De abón. De fresita. Miren. La maniquita. Está vestida de. Fresita. Bonita. Y este. Creo que sí se nota. No. No. No se nota. Bueno. Así es. Así se ve. Y. También. El. Bueno. Y. También. Era este. Era rojito. Súper bonito. Y. También. Este. Negro. Que es de pinita. Ahí se ve. Súper bonito. Y. La decoración. Es así. Y. Me salió. En una mochilita. De unas muñequitas. Así es. Negrito. Y. Aparte. Del otro. Del rosita. Que les acabo de enseñar. Bueno. Nene. Fresita. No. Venía. Con estos. Ahí. Venía. Este. Con este. La moñequita. Estas dos son. Como amigas. Y. Acá hay otro. Está súper bonito. Este. No se cansará. Ver. Y. Y. También. Como no se cansan a ver. Porque son brillitos. Pero. Así es. Ahí. Ahí se me va. Y así es. Súper bonito. Tiene. Las muñequitas. Este es azul. Y así. Y. Tiene morado. Rosy. Y azul. Me encanta el azul. Y. También. Es así. Por acá atrás. Tiene más. Más así. Y. Este es un reloj. Así. Y también. Es este. Este de. Esta rosita. Que huele a fresita. Con. Este brillito. Y. Este es súper bonito. Es de sirenitas. Y. Está grandecito. Entonces. Sí. Tiene muchos bonitos. Para la cantidad. Y. Este. De la paletita. Este está bonito. Este. Así le quitas la. Está. La fundita. Y. Este es como. Labial. Este es. Casi. Tantito. No se nota. Pero. Este es labial. Y este es brillo. Está bonito. Y. Así. Va. Y. Del otro lado. Es igual. Y. Vamos a ponerle. La fundita. Tiene un. Unicornio. Y. Tiene. Esto. Para que lo cregués. Y. También está. Este. Y. También. Está. Este. Este. Súper bonito. Es así. Blanquito. No se nota. Tanto. Y. Es así. La forma. Bien bonita. Es de. Dona. Y. Está bonito. También. Está. Este. Que está bonita. Ahí la tapa. Así es la tapa. Súper bonita. Y. Ya. Eso. Este huele. Un poquito. Rico. Este es. Y. Este. Y. Miren. Hace pinta. Hace. Ahí. Rosita. Y. También. Esta. Este. De uva. Este. Y huele a uva, así es Con el tapón rosita Luego también está este Este es el primero Ahí tiene como una basurita Este Este bonito Y es así el envase Y es este, rosita Este así se nota No se nota mucho Que digamos Y casi ya Y este me faltó Está súper bonito Este conito Así es por todo alrededor Está súper bonito Este pricho también Huele bonito como el helado Así es Y este no se nota Es como brillito Pero no se nota Ahí se nota tantito Tantito Y así es Luego el siguiente es este De florecita De florecita Es este La tapita es así Y el envase así Y luego este es rojito Y este es brillo Es brillo Esa mancha Aquí Aquí Ahí se ve No se nota mucho Porque es brillo Y también está Y también está este Y también está este Esta rosita Y nada más viene así Con la carita de risa Y el envase también es como rosita Y huele rico Este es nada más brillo No se nota mucho Bueno No se nota Y ya terminamos con todos Tenemos muchos Y bueno Espero que les haga gustado Y si es así Dale like Y suscríbanse Adiós